Esto es Justo a Tiempo, conciencia, el pecado más grande de la humanidad es la inconsciencia y por inconsciencia pasa en el mundo todo lo que está sucediendo. Conciencia de autocuidado y conciencia de interconexión, sé consciente que tú eres templo del Espíritu Santo y eso te hace sagrado. Bueno, dice Pedro Teilar de Chardán, nada es profano para aquel que sabe ver. Parafraseando lo de Pedro Teilar de Chardán tenemos que decir, todo es sagrado cuando sabemos ver. Y tú eres sagrado, conserva esa conciencia de sagrado para que le des paso al autocuidado. Es conciencia adentra y luego conciencia adentra de interconexión. Que estás relacionándote con todo y con todos. Entonces no eres un individuo único ni solo, sino que estás haciendo comunión con otros. Y por eso tus actos, por supuesto, tienen una consecuencia hacia adentro y hacia afuera. El bien que haces, por supuesto que impacta el mundo entero, porque estás interconectado. Lo mismo sucede con el mal. Sé consciente que hacia adentro hay un universo sagrado y hacia afuera también. Esto es Justo a Tiempo.